Hola a todos, esto es la Bitácora del Curioso Aprendiz, la recomendación cultural semanal de Letras Encadenadas. Soy Maxi Curcio, te invito a nuestro episodio de hoy. Paul Wegener estrena El Golem en 1918. Seres de la noche, lugares alucinantes, miedos más próximos. Son los elementos que conforman al expresionismo, un movimiento vanguardista que labró su prolífica historia, constituyéndose como la corriente más fascinante e influyente de su tiempo. Nacido en el terreno de la pintura y convergida por oposición al impresionismo, cuya subjetiva visión transmitió el desconcierto y la locura, preocupándose por el costado más lúgubre de la condición humana. Estéticamente el expresionismo privilegió los sentimientos en detrimento de la razón. Es por ello que su producción cinematográfica alcanzó el nivel de propaganda en medio de una Alemania en plena turbulencia política. El gigante fundido de barro para defender al pueblo judío consume el riesgo estético de la obra cúlmine de Paul Wegener. Diseño de producción, iluminación y fotografía son apartados excelsos, proveyendo una perfeccionista interacción plástica y literaria, como terreno de origen que plasma el espíritu de una época. La puesta en escena distorsionada refleja la psiquis y la figura de arcilla, animada por la cábala, provoca catástrofes y actúa fuera de todo control. Es el anzuelo perfecto para la primera película de monstruos conocida. En la gran pantalla perpetra una experiencia maravillada que deforma la realidad como modo de representación. La vieja leyenda sobre la creación de la vida cumple su gesta simbólica, profetizando acerca del futuro ascenso nazi. Más metatexto imposible. Esto fue la bitácora del curioso aprendiz, la recomendación cultural de letras encadenadas. Soy Maxi Crucio, nos encontramos muy pronto.